Bueno, hoy viernes, a pesar del paro de colectivos, la verdad que el parque ya está lleno en todos sus espacios, en Plaza Seca, Teatro, Biblioteca, Zoom de la Biblioteca, todas las actividades del Ministerio de Deporte, de la Dirección Provincial de Vialidad, de la Cámara de Representantes, de la Subsecretaría de Educación Técnica a pleno. Así que bueno, ahora estamos para arrancar con lo más operativo. A las 16.30 tenemos la presentación de Nico, este dibujante de realidad, cuya muestra está en el Centro de Arte, junto con la de Chanti, en el primer piso, en la planta baja y en el primer piso. Así que eso tenemos ahora a las 16.30, paralelamente a todo el resto de las actividades. Bueno, ahora estamos en la biblioteca, en la que hay actividades de manera permanente, cuentos, películas, la biblioteca gigante. Luego a las 17.30 tenemos en el Teatro de Proza la presentación de varios fragmentos de la ópera Cosi Fantute, que está muy buena porque aparte se hace una producción muy accesible para los chicos, no es toda la ópera completa que es bastante extensa, sino algunos fragmentos. A las 19 horas está la opereta El viaje de Juan Gaviota en el Teatro Lírico. Y hasta esa hora, hasta las 19, como les decía, todo el resto de las actividades hay maquillaje artístico, hay, bueno, en la Plaza Seca lo que tiene que ver con realidad virtual, taller de cerámica que está lleno, los chicos están encantados trabajando con las manos. Y están los papás sentados en sus silletas tomando mate, paseando, mirando. Y a las 17.30, eso me faltó, que va a estar hoy viernes, el sábado y el domingo, y no se lo pierdan, el túnel del terror. Acá en el estacionamiento cubierto, a partir de las 17.30, que el día domingo va a finalizar con la marcha zombie, con una película en el cine IMAX, una película de terror. ¿Hay un nuevo giro que este año le estén dando? No sé, quizá ingresando a un nuevo segmento, nuevas propuestas para los chicos. Hemos fortalecido mucho nuestra propuesta, mucho, la hemos mejorado. Es importante en cualquier ámbito de la gestión pública ir mejorando, sea cual fuera el ámbito, y este no escapa de ello. Así que hemos mejorado nuestra oferta, mejorado también nuestra misma logística. En esto un agradecimiento especialísimo al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Salud Pública, también a EMSA, que nos cubre con la guardia para el caso de corte de electricidad, que crucemos los dedos, no pase. Y creo que sí, se han consolidado las vacaciones en el parque como un ámbito para la familia. Así lo estamos trabajando todos, todos. A mí me toca conducir nada más, pero justamente es el rol, la conducción, porque acá hay 300, 400 personas trabajando en vacaciones con mucho compromiso, con mucho amor y con mucha pasión por lo que hacen. ¿Hace cuánto tiempo estuvieron preparando todo esto? ¿Desde cuándo? Y empezamos en febrero. A partir de febrero que nos reintegramos, digamos, a las actividades, ya empezaron las distintas áreas a elaborar, además de su propuesta de actividades de todo el año, la específica para estas vacaciones en el parque, porque eso también nos permite tomar todas las previsiones presupuestarias con la antelación debida, porque ustedes se imaginarán cuando vengan y vean la variedad de actividades que todo esto tiene, bueno, un impacto presupuestario y para poder administrarnos debidamente también es importante hacerlo con tiempo. Así que sí, desde febrero que las áreas están trabajando, a fines de marzo se consolidaron las propuestas y a partir de ahí estamos trabajando en la logística de la implementación, que es lo que se va a ver estos seis días. O sea, cuéntanos, ¿qué novedades tenemos este año para los pequeños de la casa? Bueno, mira, justamente nosotros acá desde el Parque del Conocimiento, como ya es un ícono, estamos en vacaciones en el parque. Nuestras actividades comienzan hoy el día 12, mañana 13, fin de semana, domingo 14, y se prolonga hasta el próximo fin de semana, viernes y domingo. De 15 a 19 horas tenemos actividades para toda la familia, para los niños, para los adultos, para los jóvenes. Es venir y disfrutar de todas las actividades variadas que ofrece el Parque del Conocimiento. Y también, obviamente, como estás viendo, tenemos actividades simultáneas, que son realidad virtual, maquillaje artístico, también tenemos talleres de teatro, también tenemos obras de teatro, tenemos la biblioteca gigante, que es de la Biblioteca Pública de las Misiones, como siempre. Tenemos la muestra de Nico y de Chanti en Centro de Arte. También tenemos el clásico, también la marcha zombi el día domingo, que le esperamos a todos a las 15 horas, y ese día también hay un plus. Tenemos, por única vez, de 15, 30, 17 horas, tenemos una función gratuita en el IMAX, por única vez, que se va a pasar una película de terror, y todo el parque va a estar temático, va a estar ambientado, con todo lo que sea terrorífico para esos días. Y es completamente gratis, o algunos talleres se pagan, me tengo que inscribir. ¿Cómo podemos hacer para que los niños o las niñas de la casa puedan participar? Es totalmente gratis, como lo has dicho, entrada libre y gratuita. Todas las actividades gratis, únicamente se paga así el IMAX, porque es una grilla comercial, obviamente. También la verdad que este es un gran esfuerzo del gobierno, que hemos sumado, que se han sumado varios organismos, que participan con nosotros, la Dirección Provincial de Vialidad. También tenemos unos talleres de cocina, de gastronomía para niños, que vienen con sus talleres móviles de gastronomía, el INET. También tenemos la colaboración del Ministerio de Deporte, con actividades lúdicas para los chicos. También viene el CIPTEP. También estamos con el camión, el embajador legislativo misionero. La verdad que es un gran esfuerzo del gobierno para todos los misioneros. Y eso es lo que también pedimos y pretendemos y queremos y ofrecemos, porque el parque es de todos los misioneros. Y les invitamos que se vengan y que se acerquen toda la familia. Toda la familia. Nuestra actividad específica y que destaca en esta etapa de las vacaciones en el parque es la Ludoteca Gigante. Una actividad que venimos haciendo desde hace más de 8 años en todo el parque del conocimiento. Solamente que desde diciembre del año pasado y en esta oportunidad lo hacemos frente a la biblioteca porque es una manera de integrar la parte lúdica con la parte de la biblioteca para que la gente pueda ingresar y conocer el espacio de biblioteca. Porque muchas personas todavía no la conocen. Entonces la idea es, con distintas actividades recreativas, que ellos vean que tenemos un espacio donde hay libros, donde hay juegos, donde además se puede venir a estudiar o como solamente venir a leer. Entonces, bueno, esa es la idea. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de que los niños conozcan lo que estuvimos haciendo en el mes de junio, que es una actividad de los cuentos clásicos regionalizados. Entonces, en cada uno de los pisos, la planta baja primero y segundo piso, ellos están conociendo estos cuentos regionalizados y con todos los pisos caracterizados, diríamos, de alguna manera. Se están haciendo talleres de reciclado también para algunos niños, el taller del armado de una agenda, se está haciendo yoga para los chicos, que también es una manera de contar lo que nosotros hacemos los martes y los viernes acá en el espacio biblioteca para los adultos. Entonces, es una manera también de ir conquistando al usuario a través de lo que es la parte lúdica. ¿Y ha incrementado en los últimos años el número de niños y niñas que asisten a estas actividades? Sí, por supuesto. En esta época, más que nunca, pero para nosotros, como digo, es una ventana a la posibilidad de que después vuelvan, o con la escuela o con los padres. Tenemos, por ejemplo, un taller de ajedrez que está funcionando todos los sábados. Este año cumple 10 años y en esta oportunidad también estamos mostrando eso, donde también mostramos que el ajedrez, a través de este nombre que lleva, que te invita a leer, también es una estrategia para el futuro de nuestros niños misioneros o los que se acerquen a hacer esta actividad. Para nosotros es importante. Siempre tenemos el cálculo, normalmente, lo que era cuando estábamos en el galpón, del ingreso y el egreso de los chicos como también de los adultos. Lo estamos también realizando este año y eso a nosotros nos lleva a ser un parámetro para qué más incrementamos el año que viene o cómo nos manejamos y nos autoevaluamos. Eso es muy importante para nosotros. ¿En la fecha tienen una idea en promedio cuántos visitan? Sí, nosotros estamos trabajando aproximadamente con más de 2.000 personas mensual en lo que es el normal de la biblioteca. Pero, por ejemplo, en el mes de junio que trabajamos con los pequeños, con Curiosamente, ya tuvimos más de 2.800 niños en 20 días. O sea, eso para nosotros es relevante. Significa de la cantidad de tiempo que le tenemos que dedicar a ellos, que ellos necesitan que nosotros le dediquemos para que la promoción de la lectura sea realmente, diríamos, una manera de engancharse ellos con la lectura a través del juego. Vuelvo a repetir, siempre estamos trabajando así según las edades de los niños. Vamos a realizar dos actividades. Tenemos una de pastelería que van a estar elaborando los chicos unos cupcakes multicolor, jugando con una variedad de colores para que sea llamativo para ellos. Y por último, ¿por qué es importante que los pequeños, que los niños y niñas puedan aprender ese tipo de actividades? Con los chicos, sobre todo, con el tema de los cuidados, empezamos sobre todo con el tema de cocina, el tema del cuidado de la seguridad y la parte de higiene también, pastelería lo mismo, empezar a amigarse un poco más con la cocina y que ellos mismos tengan seguridad con lo que están elaborando. El embajador legislativo misionero, que es este móvil, consiste en contarles a la gente sobre el trabajo de los diputados, el proceso de creación y sanción de las leyes. El embajador pertenece a la Cámara de Representantes, de allí venimos, digamos. Y en esta ocasión, lo que hacen las personas es subir, hacen un recorrido virtual, que se llama La Idea de la Ley, justamente. También tenemos otras actividades, como la realidad virtual, que vamos a estar dentro de un momentito. Allá abajo también vamos a estar con eso. Estamos este fin de semana, viernes, sábado y domingo, de 15 a 19 horas, y el fin de semana siguiente también, en los mismos horarios y los mismos días.